y en el último segmento hablábamos sobre génesis 12 3 como dios bendecirá a quienes bendigan al pueblo judío bueno soy una persona de blanco y negro en cuanto a la verdad este es dios hablando yo dios bendeciré a quienes bendigan al pueblo judío yo dios maldeciré a quienes maldigan al pueblo judío sandy dime algunos ejemplos históricos de esto bueno primero tenemos la historia bíblica que no tocaré pero inmediatamente después de que dios puso su bendición y maldición asociados con abraham en el patriarca vemos que se encuentra con con abimelec el rey abimelec quien primero lo maltrató y a su esposa y luego los bendijo a él y a su esposa y así en su hogar se sufrieron las consecuencias pero luego pasando rápido a la historia post bíblica vemos cómo el imperio romano prosperó hasta que promulgó virulentas leyes anti judías persiguiendo al pueblo judío el imperio romano cayó podemos ver estas las cruzadas las cruzadas que fueron iniciadas por inglaterra y francia despachando papas a la tierra prometida para liberar a jerusalén pero desafortunadamente liberar significó liquidar y multitudes de inocentes judíos al igual que musulmanes fueron asesinados en las cruzadas poco después inglaterra y francia volvieron sus armas contra ellos mismos en la guerra de los 100 años y mucha de su población fue diezmada por la peste bubónica luego podemos ir a la inquisición española y podemos ver cómo españa que era a experimentaba una época dorada en la que era un poder económico global a una vez que comenzó la inquisición que igual hizo conversiones forzadas de judíos al cristianismo en el que casi siempre significaba una conversión falsa o expulsión del país el imperio español se derrumbó y luego podemos ver el imperio británico el cual había dicho que el sol nunca se ponía ante el imperio británico gran bretaña jugó un papel crítico en la formación del estado de israel y tristemente a pesar de que gran bretaña dio bendiciones a israel hubo ejemplos de algunos hechos que fueron menos que bendiciones y así vemos que el imperio británico ya no existe y podemos incluso ver a la ex unión soviética que notoriamente persiguió al pueblo judío y finalmente cayó palestino oímos esta palabra de dónde viene la palabra palestino en realidad viene de los romanos cuando ellos conquistaron jerusalén renombraron la región palestina como un recuerdo burlón del antiguo enemigo y para entonces extinto de israel los filisteos me pregunto si saben que fueron nombrados así por los filisteos y eso fue una cosa despectiva que hicieron pero pero lo que entiendo es cuando fueron llamados palestinos era el nombre para judíos y árabes no sólo para los árabes cierto la región entera se llamó palestina hasta que fue hasta poco después de la primera guerra mundial cuando las naciones y a través de los tratados internacionales fue dividida en diferentes estados árabes y el estado judío que incluía todo lo que ellos conocían como palestina muy bien cual cual es la historia de estas personas palestinas cuáles son sus derechos sobre la tierra de israel la mayoría de los palestinos eran beduinos que simplemente vagaban por todo el medio oriente en busca de subsistencia eran personas tribales no se quedaban mucho en un lugar particular el medio oriente se conoció como el imperio otomano por cientos de años hasta la primera guerra mundial era el imperio otomano y el pueblo árabe vagaba por todos lados si algunos se quedaron en ciertas áreas pero la mayoría no a los para las personas conocidas como palestinos hoy aproximadamente un tercio de ellos tienen tienen rasgos indígenas no ancestrales bien indígenas en el sentido de que sus padres o abuelos vivieron en esa área general por lo menos un par de generaciones pero muchos de ellos casi dos tercios de ellos vienen de regiones aledañas en el gran medio oriente el imperio otomano el ex imperio otomano vino de regiones colindantes a lo que hoy se conoce como el estado de israel solo después de que los pioneros sionistas llegaran y comenzaran a reclamar la tierra y construir lo que conocemos como el estado de israel hoy era en su mayoría desierto y pantanos hasta entonces recuerdo una descripción por matt twain cuando cuando la vio dijo quien rayos querría esta tierra pero fue como si cuando el pueblo judío volvió a la tierra de israel el desierto floreció y creció y entonces la querían bien adelantémonos un poco tú mantienes que los medios son al cual cual fue la palabra que usaste no era hollywood era paligwood paligwood explica eso paligwood es un término que se ha acuñado para reflejar que mucho de lo que vemos no sólo en los medios convencionales sino en los medios sociales incluso medios no tan convencionales hoy en día son escenas muestran escenas del conflicto entre palestinos e israelitas que son escenas falsas triste decirlo pero hay documentación muy extensa no difícil de encontrar dime dime un ejemplo bueno pues a un ejemplo interesante tuvo lugar durante la última guerra con gaza al final del 2012 cuando los palestinos planearon escenas falsas de asaltos y lesiones uno de los cuales incluía una escena de un gazano inocente que parece ser severamente herido en en una escena de ataque con sus camaradas ayudándolo y y tratando de pedir ayuda y la escena entera en realidad es desgarrador a cualquiera con sentido de compasión o justicia se conmovería con ella excepto por el final durante el cual la víctima herida se para se sacude y se aleja caminando con sus camaradas bueno es verdad que los terroristas tienen hospitales y escuelas llenas con personas y niños enfermos ponen los cohetes que le envían a israel ahí así que cuando israel trata de deshacerse de los cohetes asesinan hombres y niños inocentes a la milicia musulmana que son los islamistas intencionalmente maximizan los daños a civiles en gran parte para ganar simpatía para su causa contra israel entre ellos alaban a dichas víctimas como mártires y a los honran en árabe y luego al oeste en inglés se lamentan y lloran por la supuesta brutalidad del sistema de defensa israelita israel les avisa antes de atacar absolutamente la armada israelí a diferencia de otras naciones de las que ellos sé en el mundo antes de un ataque planeado envían a avisos por radio un aviso llaman a celulares cada celular en la región recibirá un texto diciendo vamos a atacar ahora váyanse te digo este eres un tipo de la iglesia del final de los tiempos y mardo que o dijo a esther esther iglesia si no defiendes al pueblo judío e israel en este momento dios traerá libertad de otra parte pero esther quién sabe si para esta hora que ha llegado al reino para este momento y